Nosotros podemos entender todo, 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 desde la economía, todo, pero acá hay que priorizar la salud de los compañeros y de todo, de los mismos empresarios, de los compañeros, de la gente que va a cabo en los negocios. Yo quiero hacerle entender a los señores de la Cámara de Comercio que esto no es caprichoso el horario del día 18 que puso el COE. El COE puso ese horario para evitar la circulación. Al entrar y salir del trabajo de los compañeros, inclusive, y lo repetí un mil veces, también para que no se dé con los compañeros que trabajan en la Administración Pública Provincial, en la Administración Pública Municipal. No es caprichoso. Entiendo la economía, sí, es lo más importante, ¿me entiendes? Y nosotros estamos para que se salven todas las fuentes de trabajo que se puedan salvar. Pero en este momento no es caprichoso, por eso el horario es del día 18. Y nosotros ya hemos hecho sendas, nota al COE y estamos trabajando. Y el COE, en su momento, cuando vea necesario, lo dijo el Viceministro de Salud, Medina Ruiz, que no están dadas las condiciones en pandemia, no están dadas las condiciones de salud para cambiar el horario, ni menos desdoblarlo. Una vez que pase este pico importante, que desgraciadamente hoy somos noticia en el país por la situación que tiene Tucumán, vamos a volver al horario habitual. Si no, no nos oponemos. Pero quiero que entiendan que son unos días que pasa este tema de salud. Ya nos hemos reunido nosotros con el contador público Héctor Viñual de Santa Fe, donde ya estamos acordando, ya hicimos una nota pidiendo el cambio de horario, pero cuando estén dadas las condiciones sanitarias. Si no es caprichoso esto, quiero que entiendan. Por eso hoy salimos con UNEPOP pidiendo a los señores comerciantes tomar conciencia que se siga respetando el horario del día 18 que hoy tiene el comercio.